y más del panamericano de softball esta es una de esas historias que se tejen tras bambalinas, prestenle atención en el diamante de softball Osvaldo Osorio es el hombre que nadie ve que pocos conocen pero que todos están pendientes de él así como lo oyen se trata del hombre del tablero ese que no es electrónico y que requiere de unas manos conocedoras del deporte de la pelota blanda Rodrigo Valencia se dedicó a seguir su invisible y silencioso pero muy importante trabajo así lo captó nuestro radar urbano detrás de cada batazo o strike hay un hombre que nadie ve pero del que todos están pendientes es don Iván López encargado de marcar las alegrías o tristezas del bateador ahora nada más me escaché y en el partido anterior porque para qué no voy a mentir estaba cogido el sueño lo cogí aquí la hueviera uno como lo dice y en el partido en ese partido anterior la gente porque esos directivos me han dicho ahora señor usted está fallando mucho en el tablero ya no tengo la respuesta ante noche salía a las 2 de la mañana de aquí es el primero en llegar y el último en irse del diamante después de 7 años tras el tablero este se ha convertido en su segundo hogar esto es como la casa de uno que esto fuera encerrado aquí podían vivir y se libraba de pagar ardiendo aunque debe ser imparcial a veces alguna novena se roba su corazón este partido que este partido que pasó me hubiera gustado que hubieran ganado los negritos porque es que los negritos no han ganado ni un partido los negritos no han ganado ni un partido entonces no sé soy como muy sentimental yo no soy racista aunque la vista ya no es la misma de años atrás y a veces una que otra carrera se le escapa el cariño que hay en el diamante de softball por Don Iván hace que nunca haya una rechifla saben que el tablero es su hogar y que solo cuando él decida mudarse a otra parte allí habrá otra persona